Su corazón es frío, Real G4i baby Su corazón es frío, de la NASA Cansada de lo mismo, todo es una pelea Su relación se cae por un abismo Todo lo que alguna vez fue color de rosa lo mató el egoísmo Ya está cansada de intentarlo Y está decidida, que no quiere volver Su corazón es frío, y busca llenar ese vacío Tratando como arreglar, lo que alguna vez fue destruido Y por la noche sale, Mike en la pared Papá la dijo arriba, embriagándose a ver si se le olvida La noche sale, Mike en la pared Papá la disco activa, embriagándose a ver si se le olvida Te canso de esperar Baby Yo lo guardí Una noche más, estoy aquí De matarme tu turno, ven Hablemos juntos, te hago sonreír Aunque el te cueste de marco Es una fiera salvaje y me liquido si la dejo De cintura pa' abajo quiero ver tu reflejo Teniendo esto completa y te hago volar lejos Tu mente se pirrueta y olvidará los complejos Ya está a bordo de ti Visitándote por dentro en cada movimiento Yo sé que estás ella pa' mi Y con este ritmo lento plantamos estos cuervos Baby va que mal esto aquí Dos pasiones una misma noche Nos convertimos en una sola persona Bebecita si tú me conoces bien El mal de alto suerte no se deja Tienes algo que me dice la piel en el puerto Me quedo cada vez que me besas mujer Sabes que eres mi nena que tienes poder Tienes deudas pendientes que tienes que resolver Y por la noche sale No hay que en la pared Va pa' la disco activa Embriagándose a ver si se le olvida Y por la noche sale No hay que en la pared Va pa' la disco activa Embriagándose a ver si se le olvida Se casó de esperar a que la toquen Salió en busca de que la provoquen No quiero un chamaquito Ella quiero un hombre Que le dé placer por una noche Amanecele en otra cama Que le maten todas las ganas Que le prendan esa llama Que la tratan como mala en la intimidad Y yo aquí para calmar su ansiedad Lo que su cuerpo pide es necesidad A veces en el tiempo Si tú tienes el corazón frío Con un rato na' más baby Yo salgo prendido, encendido Activo, ready para alante Sin promesas de fantasía Porque no somos infantes Soy cantante y le meto bellacos como él Amores vienen y van Pero al final mueren Le dicen orgullo y guaperría Veneno que ataca pa' dejar tu mente fría De todos modos eres mía Y si no vuelvo mentira Paseas por el estacio casi todos los días No prometas cosas que no existen Ese cuento ya yo lo conozco Desde el momento en que te desviste Seguida te alborotas porque noto Como es que cambia tu semblante a la felicidad La beguera tranquila y la transforma a la poquimarta Tenemos deseos igual el cielo no ha explotado Mi corazón pa' ver en serio ya se encuentra cansado Lo ha pasado tantas cosas que yo creo que por eso es que anda revelado Aunque tengas el corazón bien frío Sé que pronto volverás al lado mío La vieja podría llenar en el vacío bebé Los gritos en el aire cuando bajo te ve Ya de mí Dímelo así engus Esto es reality for life lo de la nation Ustedes saben la medicina de nosotros Investiva productiva jajajajajaj Como Corona oh yeah Leonaza Calma calma Tranquilo Andambo bien activos El reality for life para las babies